Y todo es culpa del COVID. A un año de la pandemia que ha provocado temores y ansiedades, soledad y encierro, enfermedad y muerte, México cayó del ranking global de los países más felices del mundo. Aunque nuestro país solía encontrarse entre los países más felices del mundo en el reporte mundial de la felicidad, auspiciado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU, México cayó de 23 lugares en la lista de este año, tras un año de pandemia que nos ha llevado a cambiar nuestras vidas por completo. México, que en el año pasado se encontraba en el lugar número 23 del mundo, ahora se encuentra en el 46. Además de nuestro país, Filipinas, República Dominicana y El Salvador, son de las naciones más afectadas en su percepción de la felicidad. Entre los factores que se miden en este reporte anual se encuentran el Producto Interno Aburto Precápita, las expectativas de vida sana y una encuesta realizar a sus ciudadanos. También son otras de mis papás, porque también mis papás no están trabajando y también me las dieron para que de una u otra manera solventemos todos nuestros gastos.